Y aquí estamos en este set esperando al director musical y al creador, director y productor de este magnífico espectáculo. Pero estamos con dos estrellas nuestras y con una invitada. Claro, vamos a empezar con la invitada, Marcela Ríos. Marcela es la cantante de este espectáculo Forever Tango. Nuestra querida Mili Quesada y nuestro querido Nini Cáfaro. Un aplauso para los tres. Adelante, adelante, chicos. Vamos a dejarlos pasar. Luis Bravo, director y creador por aquí, caballero. Productor, creador de este espectáculo aquí. Y también tenemos al director musical Pablo Mainetti. ¿Dónde está Pablo? Pablo llegará en un momentito. Don Pablo, por aquí, gracias. Estaba dirigiendo a la orquesta, pero en vivo. Claro, esto es en vivo y en directo. O sea que cualquier errorcito, como dicen en la televisión, nos lo excusan. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Bienvenidos a República Dominicana. Tienen unos anfitriones de lujo que son Mili Quesada y Nini Cáfaro, dos artistas muy queridos en nuestro país, pero que ya ustedes conocen. Vamos a empezar conversando contigo, Luis. ¿Qué te parece? Que eres el creador de esto que lleva tantos años alrededor del mundo, cautivando la atención de los gustos y los públicos más exigentes. Cuéntanos un poquito, primero, la historia de este espectáculo. ¿Qué podemos esperar los dominicanos? Aunque ya empezamos ayer, ya a nivel general, a poderlo disfrutar. Y luego, estos dos caballeros, digo, dama y caballero. Muy bien. Antes que nada, buenas noches. En nombre mío y de cada uno de los instrumentos de Fuera Bertango, nos sentimos muy honrados de estar aquí en República Dominicana y tener este recibimiento. Ya contar con artistas de la talla de Nini y de Mili es para nosotros una bienvenida muy linda que nos están dando. Fuera Bertango ya tiene 24, 25 años de existencia. Tal como lo decías antes, son 7 millones de personas que lo han visto en el mundo. Y bueno, es la primera vez que venimos aquí a República Dominicana y quiero hacer público mi agradecimiento a don César Suárez, el productor, el responsable de traer esta obra de Broadway. Y nosotros también, porque la verdad es que se ha esmerado. Más que eso, realmente hemos tenido una recepción fantástica de parte de la gente, de parte de ustedes, de la prensa, de parte de la promoción. Y bueno, es la manera que cuida a mi hijo, ¿no? Fuera Bertango y yo estoy muy agradecido. Que no nació con vocación de convertirse en algo forever, vamos a decir, casi casi, ¿no? Fue algo más espontáneo, estaba escuchando yo. Sí, en todo lo que pueda ser la creación artística, lo que sea, conlleva subliminalmente un deseo de que las cosas sean para siempre, forever, ¿no? Pero bueno, el camino es largo y bueno, de eso se trata la vida también, ¿no? No sé, tiene altibajos, pero tenemos la suerte de que la gente nos ha acompañado, hemos tenido una recepción en todo el mundo y bueno, el éxito nos ha traído hasta aquí. Y qué más puedo pedir. ¿Cuántos años lleva en Broadway Forever Tango? Venimos de nuestra cuarta temporada, acabamos de terminar en el Teatro Walter Kerr. Hicimos ahora, terminamos el 15 de septiembre y casualmente fue el teatro donde nosotros debutamos en Broadway en el año 1997 con una temporada de dos años en ese momento. Bueno, esperemos que pronto venga la quinta temporada también, ¿no? Bueno, que ustedes hablen de ello y ya hablaremos de la música y de las canciones, es normal que digan cosas porque de un hijo siempre se habla bien, pero que hablen personas que lo han visto y personas que han trabajado ya en él, que lo han conocido hace poco tiempo como nuestros artistas. A mí me gustaría escuchar lo que opinan, porque ya lo he oído backstage, pero el público necesita escuchar. ¿Qué es lo que el público va a encontrar en este espectáculo? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a experimentar? Mili, Nini. Bueno, yo te contaba en estos días que estábamos con la colonización tuya como reina del carnaval, de que la experiencia para mí es subliminal, o sea, yo estoy maravillada con todo lo que acontece en el escenario, a partir de la primera canción y en todo el transcurrir del show, los bailarines, la forma en que sus instrumentos son tocados, la dirección de Don Luis, un hombre apasionado. Yo me quedo mirándolo en los ensayos y como él domina, no solamente con un amor y un esmero, el mínimo detalle de esa producción. ¿Tú estuviste en Puerto Rico? Sí, 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 yo estuve en Puerto Rico. ¿En este espectáculo? Sí, o sea, Don Luis me llama para hacer las presentaciones que se van a hacer acá en República Dominicana. Y luego entonces, posteriormente, pues, entendí que se añadían las funciones de Puerto Rico y él me llama y me dice, ¿a ti no te importa que en vez de empezar en República Dominicana empezara? Y yo, Don Luis. Oye, brava tú. Para nosotros, tú eres la reina del merengue. ¿Cómo es entonces estar involucrada en un espectáculo de tango? Yo estoy fascinada, yo de verdad que he encontrado, claro, conozco la música, conozco el tango, ¿quién no conoce el tango? Pero de conocerlo a interpretarlo, hay, óyeme, hay un tramo bastante grande, ¿verdad, Není? Esa es la gran diferencia, definitivamente, sí. Y entonces, cuando debuté en Puerto Rico, Marcela me iba llevando, dándome esa intensidad que solamente ellos tienen para darle al tango. Sí, que es muy particular, esa interpretación de tango. Una experiencia, una experiencia que no voy a olvidar por mucho tiempo, yo no creo que la olvido. ¿Qué cantas tú? ¿Qué tangos cantas tú? Yo canto Volver. Volver, ay, mi madre. Qué compromiso, Mili. Ok. Y luego canto una milonga, que es el tema de Gilberto, de Que Alguien Me Diga. Y ahí nos... Que ellos también han cantado en Broadway, Luis Fonsi, Luis Enrique. Luis Enrique, Gilberto, que fue quien hizo la temporada. ¿Y tú, Není, cómo llegas? ¿Y qué vas a cantar? Yo canto el tango uno de Riquetishefalo y de Mariano Mores. Que yo mencionaba su nombre al principio. Con esa expresión. La importancia de cantar tango no es tan solo cantar por cantar, es saber interpretar el tango. Porque como se dijo al principio, el tango es tristeza, es esa parte nostálgica de la vida, ¿no? Y a través de ello uno logra impregnarse de lo que es el sentimiento del tango, ¿no? Y bueno, Marcela... Marcela es un tema. Un tema precioso. Y entonces uno se va identificando con la parte argentina, por decirlo así, de cómo interpretar el tango. Bueno, sabemos que esto lo van a ver los amantes del tango, que aquí hay muchísimos. Y los habrá siempre, porque el tango siempre será amado y los cantantes de tango también. Pero para los que no son conocedores del espectáculo, ¿qué van a encontrar en esto que no han visto en televisión, que no han visto? Esa opinión de este público, ¿qué es objetivo hasta cierto punto? La importancia de lo que van a encontrar es profesionalismo por todos lados. Suma con lado. Eso no tiene madre, eso es... Sino porque esa es la verdad, ya hablando en buen dominicano, eso no tiene madre. Es la forma como esta compañía interpreta el tango, los bailarines, la musicalidad increíble que profesionales a todo dar. Y la forma como ellos se entregan. Por ejemplo, Luis es un hombre que no tiene rayos porque a las seis nos hace llegar. Y ensayamos todos los días a las seis. Como buen padre quiere que todo le quede perfecto. Se supone que ya no lo sabemos, pero no hay que todos los días hacer el sonchat, hacer el trabajo del cantar para que se oiga. Porque todos los días dice que el micrófono puede ser que no esté como debe ser, los niveles y demás. Ahora olvídate, ¿por qué estas voces están acostumbradas a trabajar con esos micrófonos, en esos teatros? Estas dos voces se conocen lo nuestro y sacan cualquier cosa a flote. Ahora, Máxima, si es algo maravilloso y espectacular. Lo que hemos aprendido realmente es cómo son de una compañía profesional. Ellos son... Cómo es un espectáculo de Broadway. De Broadway. Así mismo. El público, a partir de que empieza la primera pieza, ahí no hay presentación de nada. O sea, la música te va llevando de un tema a otro tema y los músicos con sus instrumentos, a mí me arrebatan. Cada uno de ellos a mí me arrebata. O sea, que no hay diálogos, no hay textos. Vamos a hablar de esa música, de ese hilo conductor, que es la música y es historia, es parte de la historia. Cuéntenos ustedes, ¿de qué va todo? Hay una historia, pero no hay textos, hay música. O sea, no hay guión de hablar, ¿no? Cuénteme, Marcela. Cuénteme, Pablo. Bueno, antes que nada, yo quiero decir que estoy muy honrada de pertenecer a Forever Tango. Yo tengo la suerte de haber integrado los primeros tiempos de Forever Tango que Luis me convocó hace muchos años. Y bueno, después mi carrera profesional me llevó por un lado, él siguió con su compañía que, bueno, ya han hablado tantas maravillas que puedo agregar yo, ¿no? Humildemente yo digo que es la compañía más representativa de la Argentina, la que se ha mantenido en donde está. Por tantos años, precisamente por él, es un productor muy apasionado, como dijo Mili, y aparte sabe mucho. Y aparte tiene la sensibilidad que se necesita para que estas dos figuras de la música queden tan impresionadas. Tú preguntabas hace un ratito qué le podemos decir al público que no conoce de tango. Y el público está viendo cómo están ellos. Yo creo que la mejor respuesta la van a encontrar en sus figuras. Así sale uno de teatro. Exactamente. Como salen ellos en el escenario que, entre paréntesis, quiero agradecerles porque realmente lo hacen con todo un corazón. tan grande y con una garra y con una importancia y con un respeto hacia nuestra música, nuestra poesía, que yo le quiero agradecer. No sé si hubo que agregar algo a mi respeto. Qué bonito lo que hizo, Mariela. Muchísimas gracias. Pablo, la música, el bandoneón, los violines, la viola, el piano. Sí, porque el baile es pura pasión, pero la música lleva esa misma pasión también. La música, claro que lleva esa misma pasión. De alguna manera se retroalimenta lo que es el movimiento, lo que es el sonido. Yo tengo el gran honor y la gran responsabilidad que Luis me delegue de su hijo la parte musical. Lo cual para mí representa esto, mucho placer de trabajar con él, de trabajar con los compañeros, que son unos músicos excelentes todos. Y hace tiempo que ya nos conocemos y ya tenemos nuestros códigos y nuestras cosas más o menos armadas. Y evidentemente, lo que decía antes, hay una retroalimentación entre lo que vemos delante de nuestro suceder y lo que nosotros provocamos. O sea que de alguna manera hay una acción y una reacción que va y viene desde el mismo, desde distintos puntos del escenario. Yo tengo una curiosidad, porque la mayoría de los tangos que son famosos, que todos conocemos, le cantan al desamor, al desengaño, al despecho. ¿Por qué esa es la temática favorita del tango? Es parte de la vida. Es parte de la vida. Definitivamente. O sea que los argentinos son así, apasionados. Todas las músicas tienen un poco de esto, ¿verdad? Todas las músicas que representan las realidades de un pueblo circulan un poco por acá. Evidentemente esta música la han creado inmigrantes que han fabricado una nueva patria en un lugar que han caído por distintas circunstancias. O sea que esta cuestión de extrañar, del desarraigo, del desarraigo a lo mejor la cuestión afectiva o la cuestión que tiene que ver entre el vínculo hombre y mujer es una desviación de este desarraigo que tiene que ver con dejar la patria. Es interesante la historia de este género musical que también es una danza porque viene de Europa en cierta forma y luego vuelve a Europa y luego vuelve otra vez a Argentina, Argentina y Uruguay. Hay un poquito ahí, siempre ha habido que si en Uruguay, que si en Argentina, pero dárenos un poquito, Luis, lo que es ese ritmo que los representa también ante el mundo a ustedes. Entonces, ¿de dónde viene esto y por qué se desarrolló? Si hay purismo aquí, si hay de todas las culturas, si no importa que gente que no sea tanguera pueda cantar tango y nadie se sienta que se está violando algún código. Yo no creo que se pueda hablar de purismo en el arte. Purismo se puede hablar en la matemática, en la ciencia exacta, en la sinusoide, pero no en el arte. Pero justamente este arte nuestro, popular, que crece así de una manera anónima en el Buenos Aires de fines del siglo XIX, se alimenta de todas las gentes y de toda la corriente inmigrante que viene a Buenos Aires a poblar esa nueva Argentina. Y así recibimos del judío, recibimos del gitano, recibimos del italiano, del caribeño. Y cuando decía ella recién la milonga que decía de Gilberto, que alguien me diga, en realidad ese es un ritmo de tumbao, deformado, el ritmo 3-2 que nosotros en la pampa lo deformamos en nuestra forma de tocar la milonga. Pero todo viene de mucho antes y de muy atrás, que es el ritmo del tango, el ritmo africano. Tango, claro. Hacer para mí, que alguien me diga lo que canta Mili, es una forma de sinceramiento también, es una responsabilidad muy grande. Porque nosotros le hemos deformado la música a ustedes en el tumbao cuando viene a la pampa argentina. Y lo hicimos en nuestra forma de milonga, milonga negra, milonga canyengue, hasta derivar en lo que es el candombe. Es una mezcla de tantas culturas y de tantos ritmos. Y eso que se manifiesta en lo que hace ella, que es un tema de 4 o 5 minutos, ese final tan bonito, también lo tenemos con el dejo flamenco que tiene el tango, la forma de bailarlo en la parte de arriba erguida, la forma hacia adentro que lo deredamos de la milonga sureña, la cosa llorona de la mano derecha al bandoneón que lo deredamos del italiano. Y como decía el maestro, esa forma melancólica, trágica, que nosotros los argentinos somos así, somos muy trágicos, si me dejas, me mato, y si te vas, me muero. Claro, claro. Entonces, es una sociedad tan conflictiva, tan inestable emocionalmente, como es el tango. Nosotros, como dijo el maestro, tenemos nuestros códigos y ahí estamos tocando los músicos y nos estamos presintiendo lo que va a ser el otro y nos estamos respondiendo y es un diálogo bellísimo, es muy fecundo lo que se da ahí. Y eso es lo que Mili estaba tratando de transcribir, de contar recién, que lo ve como esa pasión. Es que somos así. Vamos a seguir hablando de tango, vamos a conocer de la danza per se, porque mucha gente la ve y dice, wow, es una danza como que muy elaborada, realmente sabe bailar tango todo el argentino, como nosotros sabemos todos, bailar merengue o bailar salsa. Existen varias versiones de este baile de tango, baile de salón o baile también sencillo de las calles. Vamos a conocerlo de labios de ellos, de los bailarines que tendremos aquí en este set y que vamos a seguir disfrutando, por supuesto, de esas interpretaciones musicales de Forever Tango. Esto es solo una muestra de lo que ustedes pueden disfrutar desde mañana hasta el sábado 15 en el Teatro Nacional. Y yo quiero que para despedirlos a ustedes dos, que son nuestras estrellas anfitriones de Forever Tango en el Teatro Nacional, ustedes digan ambos una palabra para que ese público se sienta motivado. ¿Por qué ustedes creen que no podemos dejar de ver este espectáculo? Mira, tú hablaste... Va a ser difícil una palabra, pero bueno. Sí, tú hablaste del baile. Mira, el sincronismo que tienen los bailarines, eso no tiene... Madre. No tiene madre. Esa es una impresión nuestra, ¿eh? No tiene madre. No tiene madre. Porque tú puedes bailar, uno baila merengue, uno baila el mismo tango y demás, pero hacerlo en la forma como ellos lo hacen. Yo he visto mucho espectáculo, hermano. Y ha visto mucho tango, bailado. Y yo he estado en Argentina y me he visto de todo, ¿eh? Claro. Pero esto que yo vi, eso no tiene madre. El que no va al Teatro Nacional a ver ese baile, esa musicalidad que llevan ellos y lógicamente la parte de nosotros cantando. Marcela no, porque Marcela ya es la gente, pero Mili y yo que somos los caribeños cantando el tango. Óyeme, el que no va a verlo se va a perder. Y además enamorado todavía más, con su mujer o con su novia. Completamente. Porque ahí todos vamos a sentir esas emociones. Mili. Ahí yo les prometo que van a reír, van a llorar, porque la música te lleva por sentimientos y por emociones impresionantes. Es una experiencia sublime que nadie se debe perder. Nadie. Definitivamente. Vamos a conocer también más de esa historia. Cuando regresemos con todos ustedes, por Everton, ya volvemos. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela.gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.